Muy buenos días a todos. Nos reunimos nuevamente hoy aquí para proceder a los sorteos correspondientes de los expedientes que han ingresado en un tribunal de apelación, en grado de apelación. Señora actuaria, por favor, si puede leer la carátula de los expedientes a ser sorteado. Sí, con su permiso, su excelencia, brevemente informamos que tenemos un expediente penal para sorteos, una revisión de medida cautelar, digamos, en primer lugar, y luego tenemos 14 expedientes a ser sorteados. Cuatro son juicios civiles, de los cuales dos para acuerdo de sentencia, dos para autos de locutorio, dos juicios laborales para acuerdo de sentencia, ambos expedientes, ocho casos penales, cuatro para acuerdo de sentencia y cuatro para autointerlocutorio. Procedemos al sorteo en primer lugar en nuestra revisión de medida cautelar. Para tu lado, recurso de apelación y unidad interpuesto por el abogado Julián Benítez Alcaraz contra el autointerlocutorio número 351, de fecha 22 de septiembre del año 2021, en la causa enidroalistada a Ministerio Público contra Román Garcete Romero, sobre abuso sexual en niños y abuso por medios tecnológicos. La causa originaria del juego penal de garantías de un juicio. Y integran los miembros naturales de este tribunal de apelación. A la doctora Rosalina, en este corresponde el número uno, el número dos al doctor Antonio Álvarez Alvarezca, y el número tres al doctor Javier de Jesús Estibio de la Cámara. Procedemos al sorteo para miembros predominantes de la presente causa. El número tres al doctor Elquivel, el número dos al doctor Antonio Álvarez, y en consecuencia al doctor Rosalina Aguirre se va a corresponder el segundo. En relación a nuestra revisión de medida cautelar. Ahora pasamos a los expedientes que tenemos para sorteo. Pasamos con los expedientes laborales. Sergio Pascual Domínguez Sánchez contra Alcide Fabiana Amarilla Ramírez y Griselda Marilena Amarilla y o Empresa, el favorito comercial e industrial y o responsables. Expediente calculado, Luz Mabel Juguilla Sosa contra Ninfalina Bogarín González, y Celso Rolón Aguayo Sora interdicto de recobrar la posición. Y tengan los miembros naturales, el número uno, el doctor Antonio Álvarez, El miembro coordinante, el primer voto, la doctora Gens, el segundo voto le corresponde a la doctora Esquivel. Expediente calculado, Simona Bávaros contra Rufino Ojeda y de los de las sucesiones, la encendida se disfarmó a cambias sobre el tucamión. Integra los miembros naturales del Tribunal de Apelación. Número 1, me corresponde a la doctora Guén, el número 2 a el doctor Álvarez y el número 3 a el doctor Escriber. Miembro dominante. Número 1, la doctora Rosalina Guén, miembro dominante. Primer voto, el doctor Escriber. Entonces el segundo voto le corresponde al doctor Antonio Álvarez. Pediente calculado, Sorayla Galeano Chena y otros contra Venanzo Raúl González y otros sobre reivindicación de inmuebles. En este juicio integramos los miembros, el doctora Rosalina Guén, el doctor Javier Escriber y el doctor Germán Torres Mendoza. El número 1, le corresponde al doctora Guén, el número 2 al doctor Escriber y el número 3 al doctor Germán Torres, quien integra el Tribunal de Apelación en el presente juicio. Miembro dominante, el número 2, le corresponde al doctor Escriber y el número 3 al doctor Germán Torres. Entonces el segundo voto le corresponde a la doctora Rosalina Guén. Sergio David Solís Osorio, sobre convocatoria de acreedores, integran los miembros naturales. La doctora Guén corresponde al número 1, el número 2 al doctor Antonio Álvarez y el número 3 al doctor Escriber. Miembro dominante, el número 2 al doctor Antonio Álvarez. Recibimos dominante, el número 3 al doctor Escriber. En consecuencia, el segundo voto le corresponde a la doctora Rosalina Guén. Andrés Alberto Cáceres Franco, contra su unida González Mencia y o Vidalina Mencia y Pedro González, sobre cobro de balanías en diversos conceptos, integran los miembros naturales. El número 1, le corresponde a la doctora Rosalina Guén, el número 2 al doctor Álvarez y el número 3 al doctor Escriber. Miembro dominante, un inconveniente. Recibimos. Miembro dominante, el número 2 al doctor Escriber. Miembro dominante, el número 2 al Layer. Primer voto. El número 2 al doctor Álvarez. y el segundo voto entonces le corresponde al doctor Esquiro Pasamos con los seguientes penales Recurso de apelación especial interpuesto por el Defensor Público Benicio Ruiz Román contra la sentencia crítica número 75 de fecha 23 de julio de 2021 en la causa Ministerio Público contra Pérez Ramón Marecos Torres sobre homicidio doloso causa número 642 del año 2018 integra los miembros naturales que una de la relación el 1 le corresponde al doctor Salida Gens el número 2 a doctor Antonio Álvarez el número 3 a doctor Esquiro el número 2 a doctor Antonio Álvarez el número 2 a doctor Antonio Álvarez el número 2 a doctor Principio Álvarez el número 3 a doctor La primera bota el número 3 a doctor Esquiro entonces el segundo voto le corresponde a la doctora Rosalina Álvarez Recurso de apelación inmunidad interpuesto por la abogada Pérez Ramón Marelo buarthe en contra del autoinkellocutorio número 875 de fecha 19 de agosto de 2021 en la causa calculada en el Ministerio Público contra Paola Núñez Jiménez Ramírez y otros sobre invasión de inmuebles a tierra. Integran los miembros naturales del Tribunal de Apelación. El número uno le corresponde a la doctora Rosalina Heng. El número dos a la doctora María Álvarez. Y el número tres a la doctora María Echiga. Miembros dominantes. El número tres. Que le corresponde al doctor Fabi de Fidel, miembro propinante de la apreciación causa. El número dos. El número dos. Que le corresponde al doctor Antonio Álvarez. En consecuencia, el segundo voto le corresponde a la doctora Rosalina Heng. Recursos de apelación especial interpuesto por la Defensora Pública, abogada Nardi Cristel Escano Torres, contra la sentencia definitiva número 69 de fecha 7 de julio de 2021 en la causa número 1599 del año 2018. Caraculado el Ministerio Público contra Equipaño Gaspar Gamarra y Heriberto Gamarra sobre abuso sexual en niños y coacción sexual y violación. Integra los miembros naturales a la doctora Rosalina Heng. Corresponde el número uno, el número dos a doctor Antonio Álvarez y el número tres a doctora Fidel. Miembros propinantes. Número uno, le corresponde a la doctora Rosalina Heng. Primer voto. Doctor Antonio Álvarez. Entonces, el segundo voto le corresponde a la doctora Esquivel. Recurso de apelación general interpuesto sobre el abogado Daniel Sarsa, contra el acto interlocutorio número 468, de fecha 8 de junio de 2021 en la causa caraculado el Ministerio Público contra Sergio Daniel Aguayo y otros sobre culto agravado. Integra igualmente a los miembros naturales. El uno, le corresponde a la doctora Rosalina Heng. El dos, a doctora Esquivel. Y el número tres, a doctora Esquivel. El número tres, a doctora Esquivel. Corresponde entonces la opinión en la presente causa. El primer voto, el corresponde a la doctora Antonio Álvarez y el segundo voto, a doctora Rosalina Heng. Recurso de apelación general presentado por el agente fiscal abogado Juan Marcelo García de Sunía contra el autointerlocutorio número 224, de fecha 22 de junio de 2021, en la causa número 461, del año 2020, caraculado el Ministerio Público contra Vicente Varello sobre coacción sexual y violación. En esta causa, integran la doctora Rosalina Heng. El doctor Javier Esquivel y la doctora Inocencia Alfonso. El uno, le va a corresponder entonces a la doctora Rosalina Heng. El número dos, al doctor Esquivel. Y el número tres, a la doctora Inocencia Alfonso, quien integra el tribunal de apelación en la precedente causa. El número dos, le corresponde a la doctora Esquivel y la provinión de la precedente causa. Dos. Sí, pero en este caso fue el número de alta inocencia al rey. Por eso, lo haría el uno. Uno, le hará la doctora Rosalina Heng. Le corresponde el primer voto y el segundo voto. En consecuencia, le corresponderá la doctora Inocencia Alfonso. Recursos de reposición y apelación en subsidio en contra de la providencia de fecha 25 de agosto del 2021 planteado por el abogado Osvaldo Batilana en la causa del número dos mil trescientos diecisiete. Caratulado Ministerio Público contra Pablo Ramón Maldonado Zarubi sobre abuso sexual en niños. Esta causa integra los miembros naturales del tribunal de apelación. El número uno le corresponde a la doctora Rosalina Heng. El número dos a la doctora Antonio Álvarez. Y el número tres a la doctora Esquivel. es conveniente, vamos a repetir el propio. el número tres a la doctora Rosalina Heng. El número tres a la doctora Rosalina Heng. El recurso de apelación especial interpuesto por el defensor técnico Simón Lombardo Pereira en contra de la sentencia definitiva en 166 de fecha 8 de julio del año 2021 en la causa número 1727 del año 2019, Ministerio Público contra Basilicio Velázquez sobre invasión de inmuebles ajeno y coacción grave. Integran los miembros naturales del tribunal de apelación. El número 1 le corresponde a la doctora Gens. El número 2 al doctor Álvarez. Y el número 3 al doctor Ejide. Procedemos al sorteo para miembros productorantes. La presidencia causa. El número 1. Le corresponde a la doctora Rosalinda Gens. Primer voto. Consecuencia del segundo voto le corresponde al doctor Antonio Álvarez. El último expediente hacerse de la fecha, un expediente penal, recurso de apelación especial interpuesto por el abogado César Asunción Puyol Benítez contra la sentencia definitiva número 65 de fecha 6 de julio del 2021 en la causa número 497 del año 2019, caraculado Ministerio Público contra Fernando Fabricio Ramírez Bogarín y niña Clara Peña de Penayo, sobre inspeccional a la ley 1340 del año 1188. Integra los miembros naturales, es decir, una apelación. El número 1 le corresponde a la doctora Rosalinda Gens. El número 2 al doctor Álvarez. Y el número 3 al doctor Ejide. Miembro propinante del doctor Antonio Álvarez en la presente causa, primer voto. El número 3 le corresponde al doctor Ejide. En consecuencia, el segundo voto le corresponde al número 1 de la doctora Rosalinda Gens. Con esto terminamos, doctora, con el sorteo a día de la fecha. Muchas gracias. Con esto no concluiré el sorteo correspondiente y gracias por la su atención. En cualquier momento.